Bueno Juan Carlos, después de una larga pretemporada donde todos los equipos de cantera del G Deportivo Fútbol Club se han puesto ya en liza llega la hora de la verdad, afrontando ya también los primeros puntos de la competición ligera los diferentes equipos de cantera, ¿qué tal ha ido la pretemporada de los conjuntos ejercicios? Bien, pues la verdad que bastante bien en general, empezamos todos el 1 de agosto excepto el Junil A que empezó el 22 de julio y el Jerez B que empezó el 5 de agosto y bueno, es una pretemporada de un mes de agosto intensa con muchas plantillas, con muchos jugadores amplias la verdad que hemos tenido que dar descarte en casi todas las categorías una pena de los jugadores que quieren jugar aquí, pero bueno, sobre todo ya a nivel de caete y juveniles pues el nivel de ciencia de nuestro club es bastante alto y bueno, como tú bien dices, pues este fin de semana ya el anterior empezó el LFB y esta semana empieza Unil A, Unil B, KDTA, KDTB y Infantil B En tu caso también vuelve a la competición tu equipo juvenil ¿qué tal la pretemporada y las sensaciones que ha mostrado el equipo durante los amistosos? La verdad que bastante contento, aunque al principio lo hemos pasado un poco mal sobre todo en mi persona y en el cuerpo técnico porque hemos llegado a tener hasta 41 jugadores hemos tenido que dar 16 descartes y bueno, la verdad que es mal en ese sentido porque descartar a jugadores como he comentado antes que llevan ya 3 o 4 años en el club y su ilusión es estar aquí, la verdad que es una situación bastante difícil después nos hemos quedado con la totalidad de las fichas para cubrir con 25 licencias y la plantilla pues la verdad que queremos que está bastante compensada que tiene un buen nivel y sobre todo la pretemporada pues ha ido bastante bien nos hemos jugado con equipos senior como el estrella portuense que ganamos 1-2 con el Medina-Balompié que perdimos 2-0 después con equipos de nuestra liga hasta las últimas semanas hemos perdido con el Curroja y con el Cadicé y después bueno, con equipos de cuarta andaluza en el cual el equipo ha tenido muy buenos resultados contra el Gaida, Prado del Rey y la verdad que te digo que bastante contento y con muchas ganas de empezar la temporada esta semana El año pasado se llegó a disputar la liguilla este año el objetivo también es intentar volver a disputarla para perear por el ascenso, imagino Sí, sobre todo ya lo di en su día que el objetivo de nuestra cantera aparte de formar personas y a nivel de fútbol 11 es competitivo y tener los equipos en las máximas categorías posibles nosotros queremos ser un referente a nivel provincial y a nivel andaluz y bueno, el Junilá está en Liga Nacional que ojalá algún día estemos en división de no y después ojalá esté ya en una categoría andaluza y sobre todo el Junilbepo también que esté más cercano en cuanto a categoría del Junilá Por último, ¿qué balance haces de la disputa del trofeo de cantera Salvador Pineda que se celebró el pasado sábado? La verdad que muy contento todo el mundo, todos los estamentos del club montar un trofeo con 19 partidos 18 equipos de nuestra cantera más el equipo femenino la verdad que es un trabajo bastante lioso y darle la gracia de aquí a los rivales que vinieron a los clubes que participaron desinteresadamente y la verdad que bueno, que salió todo perfecto un día muy largo y sobre todo desde que al final lo importante es que los chavales sobre todo a nivel de base de fútbol 7 disfrutaran y tuvieran un día alegre Además también hay especial mención al San Benito que vino a cubrir una baja de última hora Sí, la verdad que muy contento sobre todo con Miguel Aé su coordinador general y lento del Junilá que bueno, por la baja del Trebuena última hora que nos mandó un WhatsApp la última noche, a las 12 de la noche bueno, pues nos pusimos en contacto con el San Benito el sábado a las 11 de la mañana y sin pensárselo y sin consultar a sus jugadores pues nos hizo el favor y la verdad que eternamente agradecido a ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!